La noche del martes, Alejandro González, un joven arquitecto, se presentó a la sesión municipal del Consejo en Pérez Celedón con el fin de presentar la propuesta arquitectónica del Complejo Ecoturístico Príncipe de la Paz del Cantón. La idea es que conocieran la propuesta en la que trabaja desde hace varios años. Hemos presentado el proyecto ante la Municipalidad de Pérez Celedón, el cual tuvo una gran acogida. Gracias a todos por seguir apoyando la propuesta. Eso es lo que nos ayudará a eventualmente abrir el camino a una materialización. Publicó el joven por medio de la página en Facebook Recuperemos el Santo. El proyecto busca contribuir a la reactivación de la zona mediante el turismo y la recuperación de la Estatua del Cristo como un hito paisajístico del cantón. Incluye nueve módulos que tengan infraestructura ecoturística enfocada en la bioarquitectura y sistemas amigables con el ambiente. Donde se utiliza la madera como material sostenible y se plantean estrategias constructivas que buscan respetar la topografía, la naturaleza y generar el mínimo impacto ambiental. Además de esto, el proyecto propone un plan de arborización en las zonas deforestadas con el fin de regenerar el bosque afectado por la actividad ganadera. La imagen del Cristo se quemó luego de que en el 2015 le cayera un rayo.